El Joker, capítulo 4, venga, vamos a darle Que cabrón El Joker, capítulo 4, venga, vamos a dar A ver cual es el juguetito del Joker, esto que no se que es Que coño es esto, tío Oh, un bloqueo, que bueno Madre mía que me está dando Batman Con la flor en la cara Eh, Batman no te pases, eh Que Dios, Joker es un mierdas, eh Toma 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 En la puta cara Que bueno, tío Que bueno Que bueno Tremendo Toma 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 What you don't have is the right Joker was a hero You're not fit to lick his boutonniere Harley, it's me I'm the Joker Look, it says so right here on my underwear Not funny, creep No one pretends to be my Mr. J Toma, Mr. J Hola, que martillazo Yahoo Oh ho ho No 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 Hazte el lazo Zas Que bueno, tío Viggy, viggy ¿Estamos calificados? Es tú La forma que te mueves La forma que te... ¿Pummel? Bueno, sí Es el amor, puedes sentir el amor, ¿no? Me siento como yo otra vez Joker está muerto, pero... Esto no es mi Gotham Pero yo soy el Joker, mi querida ¿Estoy tu Joker? ¿Harley? ¡Pudden! ¡Oh! ¡Vamos! Hay algunas personas que tienen que conocerte Poderá, ¿no? ¡Pudden! 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 No es él. ¿Qué? Su DNA es bruce wayne, pero su vitales estaban todos mal. Tú eres uno de los duplicantes. Dime por qué estás aquí. Me encanta lo que has hecho con el lugar. Arkham nunca ha parecido mejor. Queridos miembros del Jokerclan, Tú sabes la verdad sobre el incident de Metropolis. Superman mató esas personas. Luego me trató de matar. Me admiro el trabajo que has hecho en mi nombre. Distribuciones, distracciones, general paines en el cabello de Superman. Pero pensamos más. ¿No es el sueño? Harley me dice que Superman ha hecho esta medicina para sus tajos. Luego los batboys y los insurgentes han hecho algunas. Ahora tenemos ellos también. Con estos, un bus podría caer en nosotros y no nos vamos a perder. Slapstick, en el máximo. Es por 돌�据ar tú y no nos van qué dicen no. Aquí ese enemastes aunqueンタ понрав Seeingference no. Me gustaría de hecho Reimer. Increírsel menos aslie. Sijos de la verga nos Sevilla, La pegurias a... Seguire el botón. ElQUE jugador. I should be dead. Thanks, happy pill. Back from the grave? Should have kept that suit buried. It's not my Sunday best, but it's comfortable and functional. I'm going to enjoy giving you to Superman. Oh, not tonight, dear. You have a headache. Well, 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 where do you go? Oh, I'm going to kill you. Oh, baby. ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡No! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Estás tímida! ¡Uy! ¡Sinventalla! ¡Me toca! ¡Me cago la leche! ¡Me la doy, eh! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Mierda! ¡La he matado! Esa puerta se puede romper, seguro Estaba Nightwing por aquí también, ¿no? ¡Si me he matado! No es el Pacerita. ¡Aquí meola? ¡Para, no. a la, a amarla ahí he fallado una a la mierda me he cogido so the bat brat joins superman tell me whose boots are tastier to lick batman's a criminal just like you nothing like me so you're a hero where you come from oh no dear boy it's just that batman corrupts young minds while i bash them out of their skulls os ano vamos a intentarlo con nightwin a ver si podemos toma se la devuelvo aun aqui nightwin ahí queرcito ahi ahora no lo parió ahí no se tan quietos venga ya, hombre a ver si se acaba de hacer la llave fíjame, fíjame mierda ahora me cago en la madre que lo parió verás tú como al final me mata por ser imbécil ah no, lo va a esquivar lo esquivo me mató por hacer el tonto, tío me cago con la madre en mi parió quiero romper la puta puerta esa que sé que se puede romper y la voy a romper en la puta cara de el tío a ver si ahora ahí vamos hostia, killer croc pingüino los caras donde verde está todo el mundo aquí esto debe ser arcan, ¿no? toma a ver si ahora se lo come zas, tartazo que grande aquí déjame cogerte me cago la madre que le parió lo que me deja, ¿eh? que vengas joder un puto neguin de mierda este ala nivel 15 todavía no sé para qué valen los niveles, ¿sabes? vamos 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 se corren la madre que le pido gracias por ilustrar tan rápido ¡Hola, compañero! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién hay un panqueño? ¡Joker! ¿Qué? ¡Ow! ¿Por qué no le gusta panqueño? ¿Qué estás jugando, Harleen? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Mister J! puede ser una gran ayuda para nosotros! Así, tú llegaste a nuestra pequeña viaje de campo. Y yo creo que no llegaste solo. ¿Dónde está Batman? ¡Ahí está uno! ¡Ahí está! ¡Vas tus ojos! ¡Pure evil! ¡Just como sus! ¿Quién? ¡Superman! ¡His hermanos volvió a Batman! ¡Muy Batman! ¡Nos Batman! ¡Quiet, o te voy a dejar para la policía! ¿Y por qué me salvaste? ¡Ow! Si Batman se ha sido capturado, tenemos que romperlo. Para liberar tu Batman, tenemos que completar nuestra misión. ¡Oh! ¡Me encanta una buena misión! ¡Negativo! ¡Tú y tu clan se quedan bajo! ¡Tú eres un target ahora! ¡Y tú eres demasiado peligroso para ir a liberar! ¡Oh! ¡Hé! More of them will be here soon. ¡Vá! ¡I'll catch up with you! ¡Eh! ¡I don't like you! So you found them a parallel dimension now how do we get there we don't we pull them here no risk doing away team good still the same problem though how do we do it with this we're gonna modify my cosmic treadmill pull them all back at once we got some work to do beautiful isn't it the moon or its light shining off your bald head I'm pleased you wanted to meet you're finally ready to join our little club business is bad being hunted is worse after so many refusals why now they made it personal